y por supuesto estoy muy bien acompañada al principio pues estuvimos disfrutando de la flexibilidad de un joven con muchísimo talento franco macorizano que con tan solo 20 años pues está dando grandes pasos en su carrera en manuel cv buenas noches en manuel qué gusto es recibirte en el toque de queda mucho gusto también para mí muy buenas noches cómo estás muy bien emmanuel cuéntanos cómo te das cuenta de esta flexibilidad que tienes fue hace exactamente dos años y siete meses yo estaba en mi centro de estudio estamos relajando y eso y se presentó mi maestro de educación física y nos dijo que el año siguiente estamos finalizando ya para diciembre que el año siguiente a partir de enero íbamos a ir a competencias deportivas y dice que a nosotros nos tocaba gimnasia entonces ahí empezamos y yo empecé a hacer algunas exposiciones y vi que me salían muy fácil me sorprendí también me asusté me asusté porque pensé que me había roto el hueso o algo podemos decir que tú tienes casi un cuerpo de goma más o menos y empecé a investigar en youtube y en google y entonces vi que es una habilidad que sólo la tiene el 1 por ciento de la población mundial o sea que eres privilegiado pero muy privilegiado decías que buscaste en las redes sociales entonces qué has hecho para ir perfeccionando a lo largo de tu carrera estas habilidades como le llamas bueno me puse a practicar en gimnasia y ballet y ahí aprendí unas posiciones cómo hacerlas bien porque también son de mucho riesgo se puede lesionar la espalda una pierna etcétera etcétera emmanuel estábamos hablando detrás de cámara que es en este año es la primera exposición en televisión que tienes el año pasado vine donde el señor ales díaz por eso por este año la primera a nosotros estamos siendo prioneros de año por lo menos háblanos de cómo harás para ir para seguir creciendo cuáles son tus planes para seguir pues tratando de proyectar esta habilidad que solamente el 1% pues tiene bueno ahora mismo estoy en una meta de hacer un recorrido por la mayoría o todos los canales de la televisión nacional de este país veo que tienes un manejador aquí sí tengo tengo mi manager bueno tus redes sociales como la gente puede seguir más tu trabajo me pueden seguir en instagram en twitter en una página de facebook y youtube como en manuel cv en todas mis redes sociales y los números de contacto para las contrataciones pueden llamar al 829 3 30 30 13 y el 829 pues repite nuevamente el que te sabe correctamente 8 29 3 30 30 13 bueno 8 29 8 29 3 30 80 13 33 33 33 así es que que usted se va a estar comunicando con este joven promesa de san francisco de macorís del sector san martín y un joven con muchísimo talento seguimos más adelante con tu participación con nuevas posiciones vamos a decirle así señores pero la flexibilidad tú tú vas muy bien manuel con esa flexibilidad muchos quisiéramos tener esa flexibilidad pero solamente el 1% la tiene y de verdad te auguramos muchísimo éxito creemos en ti creemos en tu talento y esperamos que no sólo te quedes con los conocimientos que hasta ahora tienes sino que lo sigas avanzando para que tu proyección pues sea tenga un alcance mayor si pienso seguir luchando cada vez para ser grande en este deporte ya que he investigado mucho y no he visto que en este país haya habido en la historia un contorsionista he investigado mucho 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 y le he preguntado a profesores de educación física etcétera etcétera y me dicen que no que parece que yo seré el primero bueno pues con la ayuda de dios así será te auguramos un éxito y nada pues que tu carrera vaya en ascendencia total nosotros estuvimos compartiendo con el manuel cv quien es pues un contornista contorsionista contorsionista señores hay mucha cosa que aprender contorsionista y más adelante usted que está acabando de sintonizar nos pues va a observar la flexibilidad de este joven que con tan sólo 20 años promete ser un talento de la república dominicana y quizás hasta pionero en su género